Estoy perdiendo imagen a tu lado, sé que parezco un tonto enamorado, porque no te mereces mi cariño. 8 de la mañana, 35 minutos. La actual temperatura en la ciudad es de 23 grados y la humedad del 74%. Para comunicarse con nosotros. Lo hacen a través de los teléfonos y líneas rotativas, 485-220. Nuestro contestador, 483-583, por mensajes de text y whatsapp en el 1546-9560. En línea está Miguel Mossi, Miguel Mossi es el secretario general de ATE. Vamos a hablar con él sobre esta jornada que se realiza en el día de hoy de paro, donde hay varios reclamos, sobre todo de los trabajadores, y queremos saber cómo se desarrolla en Varadero. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Danilo? Buen día. Gracias por habernos atendido. No, gracias a vos. Bueno, a ver, contame cómo, primero, preguntarte, digo, ¿está de paro ATE esta mañana? Sí, nosotros, bueno, no todo el personal, pero hay una gran parte del personal que ha decidido, ha tomado la decisión de parar, ¿no? Ajá. ¿Qué áreas son, Miguel, por ejemplo? Las áreas más, vamos a decir que el mayor acatamiento está en el Corralón, el hospital municipal, el hospital municipal, obras sanitarias, hay gente de obras civiles, y bueno, hay compañeros de otras áreas que también tomaron la decisión de no trabajar, y otros que están trabajando. ¿En cuanto al sector administrativo, no? El sector administrativo, por eso te estoy diciendo, hay algunos compañeros que han atatado y otros no. El sector administrativo prácticamente hace muchos años que no acata ningún paro. Ajá. A la plaza, vamos a hacer una asamblea en la plaza, como es costumbre de ATE, y todo aquel compañero y compañera que quiera asistir, bueno, puede hacerlo, vamos a hacer una asamblea, si bien no llevó a cabo el paro, pero sí puede cortar para ir a la asamblea, ¿no? Ajá. ¿Se van a sumar a esta asamblea algunas otras organizaciones, por ejemplo, o solamente va a ser ATE? Nosotros invitamos a la mesa sindical, a todos los gremios que quieran participar, hubo también representantes de gente jubilados, y bueno, todo aquel que quiera venir, porque las medidas a tomar, vos sabés bien que si hay media sanción en senadores con respecto a la ley previsional, donde muchos jubilados se encuentran muy afectados, ¿no? Sí, por supuesto. Exacto. Me parece que el primer punto del reclamo es la reforma laboral. Y la reforma laboral, lo que pasa es que la reforma laboral la dieron traslado hasta el mes de marzo, es decir, no es que la sacaron, sino que la van a tratar en el mes de marzo, porque estos son meses claves y seguramente habrán querido parar los conflictos, pero evidentemente no lo han podido parar, ¿no? Ya tuvimos conflictos la semana pasada y ahora otros, y para la semana que viene están también los movimientos sociales, y así que vamos a llegar a las fiestas con conflictos. Qué panorama poco alentador, ¿no?, llegar de esta manera, digo, al cierre de un año. Sí, por supuesto. Lo que pasa es que acá, es como decimos siempre, el conflicto lo garantiza el gobierno, nosotros le ponemos fecha nada más, es así. Por las medidas que ellos van tomando y van avanzando, genera esto, es lógico que va a generar esto. Una resistencia muy fuerte de parte de los trabajadores. Miguel, ¿cómo está la situación de ustedes con relación a la negociación paritaria, a lo que va a ser el año que viene el aumento, estos últimos tiempos? Lamentablemente se han dado algunas complejidades con el tema del pago de las horas extras, que muchos incluso trabajadores no querían hacer en áreas porque aún les adeudaban horas. Digo, bueno, ¿cómo cierra el 2017 y cuál es la perspectiva para el 2018 puntualmente aquí en Varadero? Con respecto a las horas extras, hubo un recorte muy fuerte de parte del Ejecutivo. Según ellos, es porque el Tribunal de Cuentas Municipal le ha bajado ley y les exige que sean 220 horas al año, con un máximo de 30 al mes. Y bueno, eso es lo que tratan de cumplir ellos, ellos dijeron que más de 30 no iban a firmar, así que para el personal municipal le impactó muy fuerte en los bolsillos porque hay mucha gente que trabajaba mucho más. Así que eso es plata, ¿no? Y todavía no se solucionó porque están pagando tarde, porque no abonan todas las horas que están pasadas, hay reclamos individuales de muchos compañeros, y que eso lo vamos a tener que resolver después de salir de este conflicto. Han cerrado la recatecolización, han pasado a planta muy pocas cantidades de compañeros, que nos quedan muchísimos compañeros en condición de pase a planta, y la idea de acá a futuro es justamente eso, no dar nombramiento a planta permanente, seguir con el trabajo tercerizado o el trabajo en negro, por decirlo de alguna manera, no en negro, pero sí contratos, contratos de chatarra, un 10% para todo el año de aumento salarial, y se ha frenado completamente el convenio colectivo porque no lo pudimos llegar a firmar, dos años discutiendo un convenio para no firmarlo, y bueno, le dimos todo, Danilo, porque en el convenio colectivo el problema son las bonificaciones, que hay ciertas bonificaciones, reconocimiento a las tareas y responsabilidad de los trabajadores, bonificaciones por los títulos, porque es una vergüenza lo que se paga por los títulos. ¿No se sienten un poco responsables ustedes los gremios? ¿De haber sido tan flexibles con el ejecutivo? Sí, hoy te das cuenta que sí, uno quiso tratar... Bueno, cuando pasaron dos años. Lógico, pero a ver, uno quiso tratar de alguna manera llegar a un convenio colectivo, porque el convenio nosotros lo pudimos discutir después de la ley 14.656, si bien digo, que es la ley que rige a los municipales hoy, la que tiene plena vigencia. Antes no teníamos esa discusión, no teníamos convenio, costó la elaboración del convenio, permitimos que de alguna manera, por la condición económica de este municipio, a que las bonificaciones sean el porcentaje que ellos podían pagar, y hoy nos damos cuenta que nos están diciendo que no pueden pagar las bonificaciones. Entonces es como que te sentís engañado, ¿no? Uno fue de buena fe y fue engañado. ¿Y van a aceptar el 10% el año que viene? Por supuesto que no, por eso estamos en lucha ya. La lucha hay que hacerla hoy, no esperar que te bajen la ley fiscal para los municipios y después te regulen de la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que no entienden los compañeros. A ver, y el municipio pierde autonomía, porque ya están pidiendo plantilla de personal, le van a bajar línea de cuántos trabajadores tienen que tener un municipio, cuánto es la plata que deben pagar como aumento salarial, y ya te están poniendo techo en todo. Entonces, si no nos damos cuenta de eso, el año que viene, cuando vayamos a la discusión y no podamos conseguir los compañeros que lo precisen para poder llevar adelante sus hogares, está clarito que no se luchó hoy. A las 10 de la mañana, entonces, en la Plaza Mitre. 10 de la mañana en la Plaza Mitre. Te mando un abrazo, gracias por habernos acompañado. Un abrazo grande a vos. Gracias. Miguel Mosi, el Secretario General de ATE, hablando con nosotros, relacionado a este paro y esta jornada que realiza ATE aquí en Varadero.